... Señor Presidente, ha llegado a nuestra comisión un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalía, Edwards y Farcas, Mesa, Silver y de las diputadas señoras Hernando, Noqueira y Zabata, que modifica el código penal y el código procesal penal para sancionar como falta el ocultamiento del rostro con ocasión de alteraciones al orden público y permite la detención en caso de flagrancia. Boletín 10.717-25. Esa es toda la cuenta, señor Presidente. Señor Presidente, la palabra por la cuenta. Gracias, diputados. Gracias, diputados. Gracias, diputados. Gracias, diputados. Y como ustedes saben, estamos en el proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria relacionado con la libertad condicional. Y en función de ello, nos parece muy importante recibir la opinión de ustedes. En primer término, me gustaría ofrecer la palabra al señor fiscal nacional subrogante del Ministerio Público, don Andrés Montes. Y, por supuesto, a sus asesores que lo acompañan. Por favor, pase a sentarse adelante. Don Francisco Gaze. Así es. Gran amigo. Siempre estamos en desacuerdo, pero un gran amigo. Absoluto. No, lo quiero mucho. ¿Habla bien de él? Lo quiero mucho. Habla muy bien de él, sí. Perdón, don Andrés. Está bien. Gracias, señor presidente. A ver, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. A nombre del fiscal nacional que nos pudo asistir a esta sesión, representamos la opinión del Ministerio Público respecto a este proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Que hoy día es urgente y necesario modificar y que establece rangos de pena que hoy día son muy desproporcionados entre un delito y otro. Vemos, por ejemplo, situaciones de hurto que tienen la misma pena que el cohecho, lo cual es francamente inconsistente con un ordenamiento jurídico del siglo XXI. Pero, además, también establece rangos muy diferenciados de pena y esto tiene que ver con la forma de cumplimiento, que es lo que vamos a ver ahora. Y ese es el otro gran tema que está pendiente. Hoy día se ha avanzado mucho en lo que es el proceso penal y en lograr una decisión jurisdiccional, pero el tema de la ejecución de la sentencia penal está entregada a una legislación que es inorgánica, dispersa, poco sistemática. En efecto, hoy día tenemos desde el decreto ley 321, que es el que se propone modificar, hasta la ley 18.216, que fue modificada el año 2012, que establece un régimen también de cumplimiento alternativo a la privación de libertad. Incluso permite la interrupción de la pena privativa de libertad en el régimen de penas mixtas, que entró en vigencia en el mes de septiembre y que ya la Gendarmería ha venido implementando, una vez cumplido un tercio de la condena con una decisión jurisdiccional y bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva, con monitoreo telemático, lo cual no hay que perder de vista. Y además hay otras normas que regulan, por ejemplo, la rebaja de penas. Es decir, un sistema que es un no sistema, absolutamente inorgánico, que tiene objetivos distintos, momentos distintos y es muy inconsistente. Desde esa perspectiva tenemos la convicción de que el tema de la ejecución es un tema central y que no ha sido abordado seriamente por el Estado de Chile, en primer lugar. En segundo lugar, probablemente uno de los impactos más significativos de la reforma postal penal tiene que ver con algo que probablemente va a relevar el director, y es que ha cambiado la configuración de la población penitenciaria, intramuro. Hasta antes de la implementación de la reforma, normalmente era el 50% estaba esperando una sentencia, estaba en prisión preventiva, y el otro 50% de la población penal estaba condenada. Hoy día, en promedio, estamos en una situación donde el 30% está en prisión preventiva y el 70% está cumpliendo una sentencia. Esto claramente es un logro desde el punto de vista de los principios del Estado de Derecho, ya que las personas que están privadas de libertad lo hacen en cumplimiento de una sentencia. Luego, el objetivo es ver de qué forma el Estado cumple de mejor modo el objetivo de rehabilitar o resocializar a las personas. Y lo que nosotros entendemos es que hoy día no hay, en general, salvo esfuerzos que son aislados y todo, mecanismos sistemáticos y con una amplia cobertura que permitan lograr esos objetivos. Un tema sobre el cual se puede hablar y que probablemente tiene que ver con la ejecución de la sentencia. Respecto al proyecto, nosotros creemos que es interesante desde el punto de vista que entrega un insumo objetivo, técnico, a la comisión que debe hacer la evaluación, que le permita tomar una definición frente a un caso concreto, pero sí requiere que ese informe sea un informe que cumpla cierto objetivo. Hoy día ni el decreto ley 321 ni el reglamento establecen con claridad cuáles son los contenidos mínimos de ese informe, cuáles son las variables técnicas de las cuales debe abordar el informe, y creemos que ahí está probablemente la clave para que este informe sea efectivamente un insumo valioso para las comisiones a la hora de tomar una definición en orden a otorgar o no otorgar la libertad condicional. Vuelvo al tema de la ley 18.216, que fue modificada por la ley 20.603, donde al generar la pena mixta se estableció un criterio bien específico respecto al contenido del informe. Y hoy día podemos ver, por ejemplo, que en ese cuerpo normativo se establece con claridad que el informe debe hacerse cargo de una serie de variables que son bien interesantes y que a lo mejor sería necesario recoger. Desde luego, la opinión técnica debe ser favorable por parte de la gendarmería, que es quien debe proveer ese informe. En segundo lugar, debe hacerse cargo de los factores de riesgo de reincidencia, tema importante. Además, debe considerar los antecedentes sociales, las características de personalidad del condenado y una propuesta de plan de intervención. Porque cuál es el gran problema de la libertad condicional, y esto también lo podrá explicar el director, la persona recupera la libertad, pero no tiene ninguna herramienta para reinsertarse socialmente. Normalmente no va a haber ningún acompañamiento a la hora de buscar una fuente laboral. Y eso sin duda lo hace muy, muy, muy difícil la reinserción. Y el Estado no está cumpliendo seriamente la labor de reinsertar a quien ha sido condenado por un delito ahí. Y creemos que muchas veces, al no darle ninguna herramienta para que se pueda efectivamente tener una fuente laboral, generar redes sociales, muchas veces el propio sistema lo induce de algún modo a reincidir en algún tipo de delito. Sin embargo, todos los estudios que hay en Chile coinciden en que las personas que han accedido a la libertad condicional tienen menor reincidencia de aquellos que han cumplido íntegramente la pena. Lo cual da cuenta de que probablemente el peor de las formas de cumplimiento, el cumplimiento íntegro en el régimen penitenciario. Ahora, en este punto de vista, desde este punto de vista queremos señalar, solo para ir cerrando, que el proyecto apunta en un sentido correcto, se superpone a otro proyecto que hoy día está en el Senado, que es más amplio, que cubre otros aspectos también de la libertad condicional, que es un tema que hay que revisar. Sin embargo, creemos que hay que hacer un esfuerzo más sistemático por revisar todas las normas que hoy día inciden en la ejecución de la sentencia, con el objeto de crear un cuerpo normativo orgánico, sistemático, coherente, que hoy día no tenemos. Pero también, quizás a cargo del tema de fondo. El tema de fondo es que hoy día tenemos personas que son condenadas por cometer un delito, donde el Estado los priva de libertad, los somete a un proceso de desculturización, de estigmatización, de marginalidad, de pobreza, y que después los devuelve a la sociedad. Entonces, ¿cómo los devuelve? ¿Los va a asistir de alguna forma? ¿Los va a acompañar? ¿Los va a reinsertar seriamente? Y ahí creemos que está el verdadero desafío. ¿Cómo el Estado logra reinsertar y resocializar en términos serios y responsables a las personas que han estado privadas de libertad? Eso es, soy presidente, en una primera aproximación. Muchas gracias, don Andrés. No sé si don Roberto, ¿quiere agregar algo? No. Le ofrezco la palabra a don Tulio Arce, director de Gendarmería, por favor. Muy buenas tardes, presidente, por su intermedio. Se da muy bienvenido. Muchas gracias. En una moción que presentó esta comisión, que señala que frente a informes desfavorables de Gendarmería no sea posible que la comisión otorgue el beneficio de libertad condicional a los postulantes condenados. Y esto se materializa modificando el inciso primero del artículo cuarto del decreto ley 321, quedando de la siguiente forma. La libertad condicional se concederá por resolución de una comisión de libertad condicional que funcionará en la corte de apelaciones respectivas durante los meses de abril y octubre de cada año, previo informe del jefe del establecimiento en que esté el condenado. En caso de que el referido informe sea fundadamente desfavorable, no podrá concederse bajo ningún aspecto la libertad condicional al condenado. Al respecto, la libertad condicional dentro del proceso de ejecución de las condenas es un elemento, un mecanismo deseado, un beneficio que materializa el principio de progresividad de la pena y permitir a las personas condenadas en alguna forma reinsertarse a la sociedad. Y en este orden, la libertad condicional debe otorgarse a aquellos sujetos que sí han demostrado avance en su proceso de intervención, en su conducta. Y en base a esto, Gendarmería realiza los informes psicosociales y formula una recomendación a la comisión en el orden de otorgar o denegar este beneficio. Un dato importante a considerar es el porcentaje, como lo decía el fiscal, el porcentaje de reincidencia que tiene la libertad condicional. Según el estudio que hizo Paz Ciudadana, habla de un 23% de reincidencia respecto a un 50% de aquellos que cumplen condena en el sistema cerrado. Por lo tanto, el nivel de reincidencia de aquellos penados que acceden a la libertad condicional es mucho más bajo. Por lo tanto, para nosotros también es importante considerar esto al momento de otorgar el beneficio. Esto refuerza la idea de que las personas que salen en libertad condicional han tenido avance efectivo en el proceso de reinserción social que reciben al interior de Gendarmería. Sin embargo, la importancia de este factor no es tan claramente establecido en la normativa vigente. Se valora la moción parlamentaria, dado que le entrega respaldo a la labor que realizan nuestros profesionales, que realiza Gendarmería, sobre todo en la materia de intervención psicosocial, ya que las áreas técnicas de cada unidad penal realizan intervención y preparan una serie de informes, los que son presentados en la comisión resolutiva. La propuesta le da también fuerza a los informes de Gendarmería, en particular a la recomendación que realiza la institución a la comisión, la cual hoy día no es vinculante para la decisión de la comisión en el otorgamiento de esta libertad condicional. Sin embargo, es necesaria una revisión completa de la normativa, en atención que es una normativa que es del año 1925. Ha sufrido modificaciones y la más importante fue en el año 2012 esta modificación cuando se eliminó al Ceremia de Justicia en la toma de decisión de otorgar la libertad condicional. Creemos que en este aspecto eso no debe ser modificado, dado que eliminó a un componente de carácter eminentemente político. Por lo mismo debe evitarse cualquier fórmula legislativa que amarre a la comisión a decidir conforme a lo suministrado por Gendarmería, ya que hace ilusoria en realidad la facultad. Y en este mismo sentido también pensamos que es fundamental una modificación total de la norma que actualice sus contenidos acorde a la actual criminología, al cambio social que han tenido nuestros internos y las personas privadas de libertad. Y que esta norma, como les repito nuevamente, es del año 1925 y no considera los avances de esta ciencia, de la criminología, en la intervención de los infractores. Eso sería, señor Presidente. Muchas gracias, don Tulio. Que ofrezco la palabra a los diputados. Diputados Quella. Gracias, Presidente. Primero, agradecer las presentaciones. Muy en la línea, me identifico bastante, más o menos, la aproximación que se hizo respecto del tema en cuestión. Yo la lectura que hago, y la pregunta súper derecha y clara, del texto que nos están proponiendo votar, es devolver la decisión a un órgano político. O sea, es básicamente eso. Por mucho que se diga, mire, va a haber un informe, al final del día, gendarmería es un órgano que depende del Ejecutivo, las razones políticas van a tener el peso suficiente en el fondo para que la característica técnica o la aproximación a si es que la persona efectivamente está en condiciones de reinsertarse o no, pasen a quinto plano. Esa es la lectura que yo hago y si es que estuviera equivocado o alguien piensa que sería súper bueno para cambiar la manera de ver cómo vamos a votar. En el caso de la libertad condicional, en los datos que se dan, ¿existirá alguna información que nos permita aislar, a ver si me explico, aislar el hecho de que las personas que reinciden menos, que están con libertad condicional, lo están haciendo porque están sujetas a perder el beneficio? Es decir, ¿reinciden una vez que ya cumplieron la condena y no tienen, no están sujetos, digamos, al decreto 321? ¿Existirá ese dato o no? No sé si es que lo tienen porque sería una muy buena manera de saber si efectivamente hubo algo de reinserción o no. Me da la impresión que los temas de reincidencia siempre están con algún factor que los confundo. Por ejemplo, Paz Ciudadana es rebuena para decir, mire, las penas sustitutivas son un gran elemento, yo así lo creo, pero yo no creo tan relevante el dato de que cuando están con penas sustitutivas, el nivel de reincidencia es muy bajo porque estamos hablando de que para que hubieran accedido a la pena sustitutiva tienen que ser primerizos. Entonces, comparar a una persona que comete un delito por primera vez y dice, mire, primera y última, me hace sentido eso, perdón lo básico en el racionamiento, pero yo creo que se aplica, versus alguien que ya está en el sistema, digamos, de un delito tras otro y tras otro y que no se le aplican las penas sustitutivas. Entonces, ese dato de reincidencia como que no ayuda mucho. Si es que tiene lo otro, volviendo al tema de libertad condicional, sería interesante saberlo, porque creo que el tema de fondo acá, y a eso quiero llegar, me da la impresión que no va a prosperar mucho este proyecto, con todo respeto, es el qué estamos haciendo para reinsertar a las personas. Y hasta ahí, digamos, no tenemos noticias porque hay que meterse la mano al bolsillo como Estado, y hay que hacer el trabajo en serio, como lo han hecho, digamos, en los países que muchas veces hemos puesto de ejemplo, principalmente en Europa, que hoy día ya no saben qué hacer con las cárceles, porque al final del día el trabajo lo han hecho tan bien que la delincuencia, o que merece, digamos, privación de libertad, parece que está en baja. Bueno, ese es el comentario muy en general. Lamento que no esté la Ministra de Justicia, porque nuevamente yo creo que sería bueno que supiera que estamos esperando el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reincención Social. Eso es vital. O sea, hay que tomarse esto en serio, no únicamente con una política de justicia, que por cierto lo es, tiene que ver con justicia, pero si es que se quiere acceder a recursos, yo creo que lo tienen que asociar más bien a seguridad pública. Usted que tiene buena llegada en el Gobierno, podría transmitir, digamos, el mensaje. Lo haría, diputado. Quisiera interrumpir antes la palabra al diputado Soto, que hoy que habemos cuatro diputados, tomar el acuerdo de refundir los proyectos, ¿están de acuerdo? ¿Cómo se leyó al principio? ¿Con los otros proyectos presentados? Respondir los proyectos. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan? Disculpe. Diputado Soto tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, fiscal Montes, don Tulio. Yo coincido en gran parte con lo que ha dicho el diputado Esquella. Este proyecto de ley es una medida bastante mínima en términos de lo que es el sistema nacional chileno de reinserción social. Y que la verdad que no tiene un impacto importante en términos de beneficio, y quizás también puede tener mucho en términos de mayores perjuicios para el sistema. Y eso es lo que quería preguntar en primer lugar a Gendarmería. Sin duda, volver al sistema anterior donde una autoridad política y no un tribunal, el que resuelva las libertades, la evidencia nos lleva a la conclusión de que probablemente van a haber menos libertades condicionales. Por lo tanto, va a haber un aumento, por consiguiente, de la población carcelaria. Y hoy día, por lo menos, ya estamos con una sobretasa carcelaria que es variable, dependiendo de los penales, pero en algunos casos llega al 100%, me han dicho. Y en general es como de un 30%. Es decir, me gustaría saber la opinión de Gendarmería, qué consecuencias tiene la sobretasa carcelaria superior a la que hoy día tiene Gendarmería en cuanto a su población penal, en términos de hacinamiento, mayor proliferación de delito al interior, consolidación de perfiles delictivos, en fin, me gustaría que hiciera un análisis completo de lo que significa el sobrehacinamiento a nivel carcelario. Porque ese es un efecto posible, entiendo, y eso me gustaría que me lo aclarara, de una medida de este tipo. Yo preferiría mantener el sistema judicial, pero a través de la constitución de lo que se llaman los tribunales de ejecución de penas, que es una promesa que no se ha cumplido por este gobierno y que todos mueven la cabeza diciendo, sí, eso es lo que todos necesitamos. Y claro, ahora estamos tratando de tapar el sol con un dedo, con una medida muy mínima, cuando todos entendemos que la solución es otra. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, en términos de reinserción social, que otro compromiso que me gustaría que este gobierno cumpliera, creando el Servicio Nacional de Reinserción Social, que efectivamente tiene la virtud, por lo menos toda la evidencia indica, de terminar con las carreras delictivas. Es decir, que personas que han delinquido abandonen ese camino y se reinserten, que es la verdadera solución de fondo. No enviar más gente a las cárceles para que vayan multiplicándose exponencialmente o consolidando mayores niveles de violencia o compromiso electoral. Y en ese sentido quisiera preguntarle sobre qué arroja la evidencia en un programa que ha sido varias veces mencionado por Paz Ciudadana, que es un programa de reinserción social, que opera en algunas cárceles que han dicho ahí que tiene como alrededor de 2.000 plazas y tiene mediciones estadísticas en cuanto a sus resultados. Paz Ciudadana señala que el seguimiento de todos los casos indica que se ha reducido la reincidencia en alrededor de un tercio de las personas. Es decir, tomando una línea de base, han tenido mejoras contratables con evidencia estadística concreta en personas de igual perfil delictivo, no primerizo porque ahí se distorsiona, en alrededor de un 35%. Es decir, que en eso disminuiría la reincidencia. Y es más, ellos dicen no coloquen más recursos para construir más cárceles, denos más recursos para aumentar la cantidad de plazas y conseguir y multiplicar este efecto que es bastante positivo y tiene mucho sentido. Pero me gustaría que Gendarmería me diera su opinión sobre cómo funciona ese programa, la posibilidad de ampliarlo realmente y la evidencia que ustedes han recogido en términos de mejorar los índices de reducción de reincidencia. Eso, señor Presidente, por ahora. Muchas gracias. Yo solamente quisiera también tomar la palabra en agradecer, por supuesto, vuestra presencia. Y tengo una duda con respecto a las tasas de reincidencia, porque me pareció ver en el informe de Paz Ciudadana, al cual se hacía alusión en el año por lo menos 2011, que esa tasa era, en el caso de las personas que tenían libertad condicional, de un 12,98%. Y evidentemente lo que nos preocupa, y por eso esta moción parlamentaria, es buscar la manera de que la reincidencia sea la menor posible, porque obviamente tenemos ahí algunos elementos importantes. Lo otro de esta moción que yo creo que sí va a contribuir, y ahí me importa mucho la opinión tanto del fiscal como del director de Gendarmería, es que obviamente las personas que tengan una orden de detención pendiente no sean liberadas, no se les otorguen la libertad condicional, porque parece un contrasentido que le estemos otorgando un beneficio a alguien que tiene otra orden de detención pendiente. Eso realmente, si es que así, me gustaría que aclaráramos cómo ocurre y cómo podemos operar para que eso efectivamente quede zanjado. De no ser así, obviamente retiro la pregunta, pero según lo que hemos escuchado por medio de prensa, habría alguna de esas personas que están en esa situación. Y por supuesto, hacerme cargo de lo que han dicho los diputados que ella y le van a nosotros en el sentido de que evidentemente estamos todos buscando y esperando el programa de nuestro gobierno y yo más corresponsable de eso, diputados que ella, de transmitirlo de la reinserción, porque obviamente la carrera delictual solamente es posible terminarla a pesar de todos los esfuerzos que hagan la Fiscalía y Gendarmería si tenemos una verdadera reinserción social. Yo creo que en eso coincidimos y evidentemente estamos a la espera de eso. Pero en función de que tenemos este proyecto hoy día, que yo coincido en que es una mirada de aspectos más bien normativos, pero que evidentemente a mi juicio por lo menos sí va en el sentido correcto. Don Andrés. Sí, señor presidente. Bueno, el proyecto claramente va en el sentido correcto en orden a... A darle insumo objetivo a la comisión que defina la libertad condicional en orden a definir si procede o no procede, y eso nos parece siempre va a ser valioso. Ahora, creemos que la clave va a estar en el tipo de información que se entregue a la comisión para tomar esa decisión. Mientras de mejor calidad sea la información que se entregue a la comisión, de mejor calidad va a ser la decisión, por cierto. Y desde esa perspectiva creemos que una variable que muchas veces se ha dejado de lado y que sí es importante, tiene que ver con el riesgo que implica para la víctima del delito la libertad temprana de la persona. Cuestión que no siempre ha sido considerada y hay algunos delitos donde es posible entender que es un fenómeno complejo. Piénsese, por ejemplo, en el ámbito de los delitos sexuales, efectivamente, donde hay un riesgo mayor para la víctima y probablemente la libertad temprana a la persona le va a generar una serie de aprehensiones que es necesario tratar. De hecho, como digo, lo que ocurrió este año, el Ministerio Público formalmente pidió la lista al director de todas las personas que habían recibido la libertad condicional con el objeto de analizar la situación y ver si era posible detectar algunos casos donde hubiese que tomar alguna definición de protección respecto de alguna víctima, básicamente. La variable de la víctima y la envergadura o entidad del delito nos parece que es un tema que debiera considerarse también a la hora de tomar una definición como esta. Ahora, sin duda, el tema clave va en la línea de definir cuál es la información que requiere la comisión para tomar la decisión. Aquí hay un punto que es bien importante. La comisión del decreto ley 321, que ahora está compuesta por un miembro del Poder Judicial, así como la comisión de rebaja de condena de la ley 19.856, nosotros entendemos que si bien están conformadas por miembros del Poder Judicial, son entidades administrativas, no son jurisdiccionales, que es un tema importante. Cuestión distinta es la labor que tiene el juez de garantía, cuestión distinta es la labor que tiene el juez de garantía en la ley 18.216, a la hora de otorgar o autorizar una pena mixta, que es un caso, no sé, director, si tiene el número, pero creo que en la región metropolitana van como 8 o 9 casos aproximadamente, de personas a las cuales se les interrumpió la pena privativa de libertad, que tenían que cumplir penas de 5 años y un día, y que pasaron a cumplir con un sistema de control bastante intensivo de parte del Estado, un régimen de libertad vigilada intensiva, y además con monitoreo telemático, que es una opción intermedia. Pero aquí tenemos una decisión que es 100% jurisdiccional, que es objeto de revisión, que es objeto de recursos, y que además la adopta un juez unipersonalmente, que es el juez de ejecución de nuestro ordenamiento jurídico, que es el juez de garantía. Así que creo que esa diferencia es importante tenerla clara, porque a la hora determina también cuáles son los elementos y la forma en que se toma la decisión por parte de la autoridad encargada. Eso, muchas gracias. Esperemos que hable... Por supuesto, diputado. Gracias, presidente. Y saludar a quienes están acá, al presidente fiscal, al director, a su equipo también, al equipo de la Defensoría. El fiscal hace una referencia a que la decisión de las comisiones puede ser una decisión administrativa, a diferencia de una decisión jurisdiccional. Nosotros le preguntamos esto al presidente de la Suprema, en esta comisión. Yo se lo pregunté varias veces porque yo soy partidario de explorar la posibilidad de que las víctimas puedan desarrollar el camino de recurrir. Y él no cerró la... No quiso tomar un pronunciamiento ni afirmativo ni negativo. Se inclinó más para los políticos. Y se inclinó... Si tuviera que inclinarse hacia algo, aquí era una decisión jurisdiccional. Lo que pasa es que no quiso emitir un pronunciamiento por si el día de mañana le tocara participar de la revisión del mismo. Pero quiero hacer el punto de que la mirada, no hay una unanimidad total sobre ese punto como para poder dejarlo como algo asentado de que eso es administrativo y lo otro es jurisdiccional. O sea, es más, quizás parte de lo que hay que discutir, si fuera discutible, digamos, si es jurisdiccional o no, es fortalecer el carácter jurisdiccional de esa decisión permitiendo que las partes correspondientes puedan ejercer derecho y recurrir si eso fuera necesario. Eso, para que no quede instalado de que simplemente es una decisión administraria. Muchas gracias, diputado. Perdón, director. Presidente, bueno, respondiendo un poco a lo que el diputado Soto nos señala. Para nosotros lo más importante es disminuir la reincidencia del electoral. Ese es un factor súper relevante, más que cuánta cantidad de gente sale de las cárceles o cuánta va a ingresar. Nosotros efectivamente tenemos una sobrepoblación importante hoy día. Los que no... Si hay una decisión netamente política respecto a la salida, eso va a disminuir claramente la salida de población penal con algunos beneficios, que va a llevar que también nuestros establecimientos penales estén más sobrepoblados de los que hoy día están. Y eso conlleva a que haya más violencias, más muertes al interior, etcétera. También incluso, hablando por parte de nuestros funcionarios, también condiciones menos dignas de trabajo de los gendarmes. Entonces, en ese sentido, para nosotros no es favorable efectivamente que haya tanta población penal, y más todavía cuando no se piensa en construir ni nuevos espacios y tampoco los recursos, el presupuesto es suficiente como para aumentar las plazas. Nosotros hoy día lo que queremos hacer es abrir espacios que tengan relación con el mantener a la población penal ocupada, cero ocio, darle un oficio, enseñarle un oficio. Hemos comprobado que realmente en la intervención y en la reinserción social, nosotros vemos que más que la educación, más que nivelarle los estudios a un interno dentro de la cárcel, de que una persona que ingresó con octavo básico, sacarle el cuarto medio, es más provechoso para él como material o herramienta de reinserción, es haber aprendido un oficio al interior del penal que le sirva, un oficio que sí es certificado y que le sirva para desarrollarse en la vida pública. O sea, no se trata de hacer un oficio que aprenda crochet, sino que tiene que ser un oficio que vaya relacionado con la labor o el campo laboral que existe en el país. Sí. Y en ese sentido, nosotros creo que nos afecta bastante el tema de que no hayan este acceso a los beneficios, pero sí creemos que es importante aumentar, no sé si presupuestariamente, o la forma de trabajar con el tema de la reinserción social. Nosotros, respecto al Servicio Nacional de Reinserción Social, tenemos una apreciación que creemos que sí a lo mejor tiene que haber alguna institución o algún servicio que acompañe a las instituciones que se dedican a este tema. Nosotros, como gendarmería, tampoco queremos ser meros carceleros, no queremos solamente abrir y cerrar rejas. Creemos que la misión nuestra, aparte de la seguridad pública, de ejecución de condena, es también la reinserción social. Y para eso nosotros sí contamos con profesionales de excelencia, con funcionarios de trato directo permanente por muchos años, que creo que sí son un aporte. Por lo tanto, que gendarmería se aísle totalmente de la reinserción social, creo que tampoco es lo necesario y no es lo que nosotros queremos. Sí que a lo mejor tiene que haber otras instituciones que apoyen paralelamente a gendarmería y a otras instituciones que se dedican a esta área. En relación al programa de intervención que era el que realizaba el Ministerio del Interior a través de la subsecretaría de la Prevención del Delito, ese es el programa que se va a referir el subdirector técnico. Señor Presidente, respecto a lo que el diputado Soto nos pregunta, es un programa que nace en el año 2008, el programa de reinserción social para internos privados de libertad, que se realiza de acuerdo a un convenio con la Secretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior. Este programa se inicia en las dos colinas, colinas 1 y 2, inicialmente con 240 internos en cada una de ellas, luego en Valparaíso, el módulo número 111, 109 disculpe, y a contar del año pasado, el Bio Bio, y en el norte también tenemos un programa, que llega más o menos, como usted lo dice, a 2.000 internos intervenidos. Bueno, tiene un porcentaje de reincidencia que es mucho menor que lo que usted establece, ya está en el 29% de reincidencia, con muy buenos resultados, dado que si lo medimos nosotros, inclusive con las unidades que están concesionadas, es mucho mejor el resultado de este programa. Ahora, para llevarlo a cabo a nivel nacional, tenemos un problema de recursos profesionales. Nos estarían faltando a lo menos 530 profesionales más a nivel nacional, dado que el estándar de atención es un profesional por cada 30 internos. Y hoy día, en las unidades penales, como el Consejo de Valparaíso, tenemos un estándar de un profesional por cada 250 internos. podrán darse cuenta que con ese estándar, la posibilidad de intervención es bastante baja. Y es por eso que es la diferencia que tiene ese programa. Nosotros estamos trabajando desde hace poco tiempo, y tenemos algunos avances respecto de la agenda corta, cómo va a impactar la Agenda María de Chile. Es decir, si bien es cierto, estoy dando cifras como muy preliminarias, bajarían en un 80 casos, 80 penas menos en monitoreo telemático, subiría a 500 internos mensuales en el sistema cerrado. Eso va a implicar que Gendarmería va a requerir un presupuesto adicional para poder enfrentar esta cifra, tanto en la seguridad como en los programas de reinserción social. Son cifras que son preliminares, pero que yo creo que el impacto va a ser bastante fuerte. El programa es excelente, y ojalá que pudiéramos tener los recursos para poder seguirlo expandiendo. ¿Diputado? Por supuesto. ¿Con la libertad condicional o otros beneficios carcelarios? ¿Hay incentivos en ese sentido? ¿Cómo funciona? Es decir, los internos son intervenidos por un equipo profesional que está compuesto por psicólogos, asistentes sociales, terapeutas emocionales, profesores de educación física y monitores de talleres que enseñan un oficio. Los internos, tal como cualquier otro interno, tienen su proceso de diagnóstico, luego la elaboración de un plan de intervención individual, y dependiendo de ese plan, es la oferta programática a la cual ellos acceden. Una vez que ellos ya están pronto a cumplir su condena, dos años de ahí en adelante, o tienen su tiempo mínimo para postular a beneficio entre penitenciarios, y también pueden postular a libertad condicional. Esta gente sale una vez que ya haya cumplido su plan de intervención. Ya está asociado a eso. Y es por eso que también el impacto positivo que tiene la reincidencia, que es bastante menor. Creemos que es una buena alternativa. Y creemos también que con recursos podemos ir aumentando esos excelentes resultados. Gracias, señor presidente. ¿Una otra pregunta? ¿Usted va a ofrecer la palabra a don Francisco Geyce? ¿Quiere decir algo? Muchas gracias, presidente. Solo respecto de lo que... Perdón, no funciona. Por su intermedio, señor presidente, respecto de la pregunta del diputado Esquella, que tenía que ver con la reincidencia, específicamente en la población que sí accede a la libertad condicional y la que no accede a ella. Las cifras son conocidas, son las que dio Paz Ciudadana en su estudio, que dice que quienes acceden a la libertad condicional tienen un 23,4% de reincidencia y quienes no acceden a ella, un 58%. Ese incluso repitió hoy día en la mañana Catalina Mertz ante la directora de Paz Ciudadana, ante la comisión del Senado de esta cifra. Ahora, la pregunta es más concreta, ¿no es cierto? Respecto, evidentemente son dos poblaciones distintas. Una es más seleccionada que la otra. Pero no tenemos que olvidar que la inmensa mayoría de los delitos, de las condenas, tienen acceso a la libertad condicional al cumplirse la mitad del periodo o los dos tercios del periodo. Es decir, no es que sea una población tan restringida o tan seleccionada como es la que accede a las penas sustitutivas. Eso es lo primero. Y segundo, agregó Catalina Mertz, una cosa que creo que es importante, que a nivel de los estudios internacionales, el sistema de libertad condicional está claramente demostrado y que tiene tasas de reincidencia menores. Eso, diputado Quella, por favor. Seguramente me exprese mal, porque el dato que me falta por saber es si es que una vez que cumplieron la condena, hipotéticamente, aunque ya estén en el medio libre, si es que se tiene datos de la reincidencia a partir de que ya no tienen vínculo alguno con Gendarmería, si es que lo quiere ver así. Porque uno podría entender que ellos, y que esa tasa de reincidencia es baja porque pierden el beneficio, así que los pillan. Entonces, el dato es, para saber si efectivamente se seleccionó de buena manera y se les dio el beneficio a personas que en algo se habían rehabilitado, el dato más puro, a mi juicio, sería el quitarles la amenaza, digamos, de que van a perder el beneficio, para saber si es que se reinsertaron en la sociedad. Y ese dato no sé si existe. Usted parece que hay algo... La señora Pamela Reigada tiene una respuesta para él, el abogado. Por favor, por favor, pase. No, no, es solo una aclaración. Sí, está bien, pero la necesitamos con micrófono para que... Su cargo y nombre, por favor. ¿Puede apretar el botoncito? El negro, debajo del mismo micrófono. No. Eso, muy bien. Pamela Reigada, soy abogado, jefa del Departamento de Monitorio Telemático, pero, bueno, abogado de la institución hace casi 20 años. A la consulta del diputado es que ella señala que las tasas de reincidencia se miden una vez que ha cumplido la condena el penado. Por lo tanto, no va a ser un incentivo ni un disincentivo antes del cumplimiento de la condena. Es un dato relevante solo para que... ¿Podemos aprovechar la presencia para preguntarle? Por supuesto, porque es súper importante. Lo que pasa es que el tema de la reincidencia... Venimos preparados. Lo que pasa es que el tema de la reincidencia es súper importante para esta materia, pero no solamente por este proyecto. Sí, exacto. Perfecto. Los primeros años cumplimiento de la condena. Gran dato. Entonces, es puro. Exacto. Y tiene vinculación con la reinserción. Pero aprovechando que tiene a cargo el plan... De monitorio telemático. Exacto. Si nos puede relatar, porque por versiones de la prensa se ha sabido que han habido ciertas dificultades. Podríamos... Sé que no viene al caso, pero... No, pero aprovechando... Nos es bastante útil tener información de primera fuente. Bueno, primero señalar... ¿Por qué no venía preparada? Primero, señalar en realidad que yo creo que pasa por un tema de desconocimiento de la comunidad toda respecto de cómo funciona el sistema. Nuestro director viene con una tubillera para exhibirla aquí a la comisión y para que puedan conocerla. Respecto de ello, señalar que lo que aparece en prensa respecto del corte de energía eléctrica no afecta el sistema de monitoreo, como lo señalamos. Podríamos hacer alguna prueba, tal vez. Ni un problema. Ni un problema. Pero más que la prueba... ¿Esa es la de hoy? Esa es la de hoy. Está cargada y se puede probar si quiere con la sentencia de monitoreo telemático. Pero, director, ¿por qué no nos explica? Porque yo creo que es súper importante a partir de las versiones de prensa que ha sido alusión en el diputado Esquella, pero yo creo que todos nosotros lo hemos visto. Y es muy importante porque estas salidas alternativas o distintas, como bien decía el fiscal, son una alternativa para nosotros muy importante tomar en cuenta. En cualquier caso, y a lo que mencionábamos antes, vamos a tener que utilizarla. Por lo tanto, necesitamos la certeza de que esto funcione. Señor presidente, por su intermedio, hoy día traemos una tubillera electrónica que está en este minuto en funcionamiento. Para hacer las pruebas respectivas, si así lo requiere la comisión. Pero, para la explicación, yo le quiero dejar la palabra a Pamela Reigadas, que es la jefa del Departamento de Monitoreo y Telemático. Bueno, la señora Pamela tiene la palabra. Bueno, hacer las aclaraciones respecto a lo que apareció en prensa. Bueno, tuvimos bastante cobertura para hacer un desmentido, cosa que fue una oportunidad para nuestro servicio de tal vez contarle a la sociedad cómo funciona la tubillera electrónica. Este sistema, por contrato y licitación, tiene como sistema complementario un generador eléctrico. Por lo tanto, si se corta la energía de la central de monitoreo principal, que está ubicada en la Dirección Nacional del Servicio, opera el generador electrónico de manera absolutamente inmediata. Para el temporal, en realidad, se activó a los dos minutos, empieza a activarse y tuvimos un consumo de 2%. Por lo tanto, no hay interrupción. En caso de que tuviéramos problemas con la central madre, que está en la Dirección Nacional, tenemos una central de respaldo en La Serena. Si esa central aún fallara, tenemos la posibilidad de efectuar el monitoreo telemático a través de la empresa que presta el servicio. Por lo tanto, este servicio es un servicio continuo de 24 horas, los 365 días del año. No sé si tienen alguna consulta, en definitiva, como más en particular, porque se dijeron muchas cosas de la tuvillera. Hemos ido introduciendo mejoras en ella tecnológicas, porque ustedes pueden ver, en definitiva, que la cinta que la une, tuvimos efectivamente eventos de que internos la cortaron. Por lo tanto, la empresa hoy día presenta una solución tecnológica, si pueden circular, que en realidad es de un material que hoy día no es posible de cortar. Pero aunque la cortaran, igual le emite señal, me imagino. Ante el corte, se genera una alarma que nos informa el incumplimiento grave del sistema del dispositivo, lo cual se informa al tribunal a las 24 o 12 horas, dependiendo de la pena. Hay distintos tamaños, distintas medidas, de acuerdo a la dimensión de la pierna, del tobillo, del penado. Hay un soporte técnico que presta la empresa de 24 horas, con un tier de sala en dos turnos de 12 horas cada uno, y además hay soporte técnico en todos los CRS del país. Bueno, sí, por favor. ¿Tú le vas tirando y yo voy a dar el llamado acá para poder comunicar con el interno a través de lo que quieran? ¿Tiene micrófono? ¿Sí? Eso sí que no es ahí. Sí. A ver. ¿Presionó el llamado, director? Ahí está llamando. Ah, es la central que llama al interno. Sí. No, es el penado en este caso que está... Muy buenas tardes, el director nacional de gendarmería, estamos haciendo pruebas del equipo. Si no funcionaba, era grave. Mira, necesito de que me haga una alarma de vibración y después una alarma sonora, por favor. ¿Qué son las... ¿Qué son las advertencias que hacemos a los penados cuando están en situación de incumplimiento? Cuando él sale de una zona de inclusión, se activa esa vibración. Son 12 voltios. No, no lo digan en broma, por favor, diputado. Vamos a desalojar a ver congreso. Esta alarma se va a activar en caso de que el penado se vaya a aproximar a la víctima. La misión de carabineros por protocolos ir a proteger a la víctima. Protocolo firmado por el Ministerio de Justicia, Gendarmería y Carabineros de Chile a través de CENCO. En caso de que el penado se acerque a la víctima, se va a activar esa alarma sonora que permite a cualquiera persona que esté en el sector visualizarlo, definitivamente. Entonces es una alerta bastante más masiva. La víctima lleva un dispositivo similar. Director, usted tiene el teléfono de la víctima. ¿Pero es una aplicación el de la víctima? Tiene dos botones, un botón de pánico y un botón que permite comunicarse con la central de monitoreo telemánico. Si ustedes lo presionan... Es un teléfono normal, es una aplicación. Es una aplicación en un teléfono normal que se entrega a la víctima. Señor director, ¿hay un mal en lo que puede ayudarlo? No, está todo bien, muchas gracias. Ok, señor, que tenga buena tarde y que le inicie la llamada. Gracias. Y esta es una aplicación... Perdón, director, ¿esta es una aplicación que se puede colocar en cualquier teléfono? Estos son los teléfonos que son parte de la licitación. O sea, son teléfonos comunes y corrientes, lo único que tienen bloqueadas todas las demás aplicaciones. Exacto. No pueden subir ni siquiera el volumen, no pueden modificar nada, ninguna configuración del teléfono, solamente tienen esta opción. Esto lo entrega la empresa, esto lo entrega la empresa al penado, la obligación es que lo porte, y no tiene que autorizarlo, esto requiere la voluntad de la víctima de portarlo. Y requiere una audiencia, por lo tanto, del tribunal respectivo... Para que no se acerquen. ¿En qué delitos? BIF y delitos sexuales. O sea, pensemos que hasta hoy día tenemos el control de carabinero a través de rondas, y hoy día tenemos este sistema que, en definitiva, permite mayor seguridad a la víctima. ¿Y para la reclusión parcial? Es decir, que este aparato esté en una... para un arresto domiciliario... Tobillera, diputado. Tobillera. Claro, la persona tiene una tobillera, y un aparato en el lugar en donde no puede salir, me imagino que... No, 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 es solo tobillera. Solo tobillera. Esa tobillera nosotros vamos a generar una... Tiene GPS. Ah, basta eso, ya. Se genera una geocerca en su domicilio que nos permite alertarnos cada vez que sale o ingresa con posterior al horario de control. Bueno, y... Perdón. No, adelante, por favor. Y volviendo a nuestro proyecto y vinculándolo con esto, yo no sé si... Perdón, soy una aberración, señor defensor, pero no existe la manera de vincular la libertad, el beneficio de la libertad condicional con una... Tomando, digamos, como base lo que es la reclusión parcial en la ley 18.216 o algo similar, por ejemplo, digamos, con el uso de algún aparato de este tipo, lo que es la libertad de vigilancia intensiva, no sé, tratar, digamos, de buscar por esa vía el asegurarnos el cumplimiento de que se lleve de buena forma el beneficio. Le pregunto al defensor porque sería quien tendría el grito en el cielo, si es que no lo... Bueno. Si tiene buena conducta. A la defensoría, más que al defensor. Es decir, si es parte de un programa de intervención y se aplica, por lo tanto, a los casos más graves o que se estima más graves o con características de riesgo mayores, sin duda podría ser. Ahora, quizás puedo agregar algo más que tiene que ver con este tema. Yo creo que ustedes están enfrentados a una decisión legislativa bastante compleja, porque aquí, como se señaló hoy día en la mañana por parte del Ministerio de Justicia, lo que se busca es una legislación rápida. ¿Por qué? Porque viene la segunda tanda de la libertad condicional. No, y perdón que lo interrumpa, pero además viene la rebaja de penas, que es otro tema adicional. Pero ese es otro tema que está en la misma. Correcto. Ahora, yo creo que efectivamente, ya casi hablando de título personal, aquí hay tres caminos. Uno es el camino largo, el camino de realmente trabajar en un sistema de ejecución de penas con control jurisdiccional que sea eficiente, que tenga jueces especializados, que tenga defensores especializados, de lo que recién hemos avanzado algo en un programa de defensa penitenciaria, y que evidentemente tiene que complementarse con un sistema de rehabilitación más o menos consistente, con programas en los cuales evidentemente pueden estar incluidas las tobilleras en los casos de mayor riesgo. Pero existe también la posibilidad de un camino intermedio, que es el camino de ampliar, o no de ampliar, sino de hacer efectivas las facultades de los jueces de garantía y de examinar su intervención o de posibilitar su intervención en la libertad condicional de una manera más permanente durante todo el proceso de selección que llega hasta la libertad condicional, manteniendo la comisión, en fin, pero realmente dándole este carácter. Incluso conversábamos con el fiscal nacional subrogante hace pocos minutos, hubo un intento de esto, hubo un intento de crear una sala especial en la región metropolitana, en la región metropolitana norte, que sin embargo incluso tenía administradores ya, digamos, propuestos o casi designados, pero que tuvo el inconveniente de que la Corte Suprema señaló que no era posible llevarlo a cabo en la medida en que no existiera una ley al respecto. Por lo tanto, yo creo que allí hay un camino posible. El otro camino posible, que ya es agenda cortita, por así decir, con la cual yo no me estoy pronunciando al respecto, sino que sencillamente señalando cuáles son algunas de estas posibilidades. Una agenda cortita es realmente esta patacoja de la reforma en materia penal. Tenemos patacoja porque no hay código penal todavía, pero se está avanzando en eso, no hay sistema de rehabilitación y por supuesto no hay sistema de ejecución de penas, tal como se señalaba aquí, está todo normado de manera provisional y reglamentaria. Sería que realmente las características de un contradictorio, de un procedimiento contradictorio, se trasladaran de alguna manera en lo que son las instancias de hoy día. No puede ser, a nuestro juicio al menos, de que todo quede al final en la decisión administrativa, cosa que está presente en todos los proyectos que se han presentado hasta ahora. Porque si uno le dice a la comisión usted no puede de ninguna manera ir en contra del informe desfavorable de gendarmería, en realidad la decisión está en manos de gendarmería. O si se hace como en el proyecto de la comisión del Senado, también queda todo en manos de gendarmería. Nosotros creemos que tiene que haber un cierto control, y por último, ese control se puede expresar a través de la actual comisión, en el Tribunal de Conducta, pero con participación, en el caso nuestro de la Defensoría, creemos que a nivel del Tribunal de Conducta y de comisión, y creemos que de manera selectiva por parte del Ministerio Público, en la comisión, cuando considere que se trata de casos en los cuales o bien la protección de la víctima o algún tipo de otra circunstancia lo amerita. Todo eso, por supuesto, requiere mucho mayor estudio, y solamente quería señalar algunas ideas al respecto. Bueno, le agradecemos a nuestros invitados. No sé si quiere decir algo más, don Andrés. Sí, señor presidente. Solo destacar que el proyecto implementado de penas mixtas, que se aprobó por este Congreso en 2012, pero que entró en vigencia recién en diciembre del año pasado, el día 27 de diciembre o 28, si no me equivoco, es interesante porque es una forma de interrupción de la pena privativa de libertad, pero sujeto a un programa de libertad vigilada e intensiva, con monitoreo telemático y con un acompañamiento de parte del Estado, donde hay un delegado que permanentemente va a estar interiorizado en la situación de la persona que ha sido sujeta a este régimen, que es muy distinto a lo que ocurre con el sistema de libertad condicional, donde el monitoreo que tiene el Estado es totalmente distinto. De hecho, para todas las personas que recuperan en la región metropolitana o en Valparaíso, ¿cuántos supervisores hay, director? No hay supervisores. Entonces no hay ningún tipo de acompañamiento o tuición por parte del Estado, a diferencia de lo que ocurre con el sistema de régimen de pena mixta. Lo que hubiera ocurrido es que el sistema mixto se vaya comiendo la ley de esta condicional. Claro, eso es lo que podríamos avanzar. Bueno, vamos a agradecerle a nuestros invitados, vamos a votar en general este proyecto y lo más importante son las indicaciones para poder mejorarlo. Por eso cumplido con el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Gracias.